Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestro primer invitado de hoy es el sociólogo Ernesto Otone. Él fue asesor en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos y con él conversaremos sobre su visión del proceso constitucional, su voto en contra, sus críticas a la propuesta y el escenario tras el plebiscito de diciembre. Ernesto Otone, bienvenido a Influyentes. Muchas gracias, Paula. Ernesto, tú diste una entrevista bien comentada en el diario El País respecto del proceso constitucional en que dijiste, salvo que ocurra una iluminación de última hora, no me voy a inclinar por el apruebo. Tú fuiste de parte de las personas de centro izquierda que en el proceso pasado con la convención votaste rechazo, que se decía cruzaste el Rubicón y ahora estás cruzando el Rubicón de vuelta o no, porque algo iluminador no ha pasado en estos últimos días, ¿vas a votar en contra? No, yo voy a votar en contra, eso es claro. Voy a votar en contra y creo que hay una coherencia, a mi juicio completa con mi voto de rechazo anterior. En la vez anterior, en el texto que entregó la convención en ese momento, para mí era un texto que no era bueno, no era un texto que permitía reforzar la democracia chilena, era un texto que se planteaba una serie de ausencias, de balances entre los poderes, era un texto con un identitarismo muy marcado y por lo tanto no creía yo que en torno a ese texto se pudiera generar una constitución sólida, duradera para Chile. Por lo tanto, voté convencida, de manera muy convencida por eso. Bueno, ahora pasó no lo mismo, porque yo creo que ese texto ponía en discusión también una serie de elementos del sistema democrático. Yo creo que el de ahora es una visión que mantiene las reglas democráticas, pero de manera desequilibrada. Es decir, es un texto en el cual las fuerzas que tenían la mayoría en esta ocasión, en esta sociedad tan cambiante como es la sociedad de la información, en la cual tú te encuentras de pronto con una votación en un sentido y una votación en otro sentido. En esta ocasión que tenían ellos la mayoría total para poder hacerlo, se dejaron llevar por lo que yo llamo la pulsión hegemónica. Y esa pulsión hegemónica los llevó, en vez de buscar un texto que pudiera ser un texto de acuerdo, a una situación en la cual lo que presentan en ese texto es un texto que tiene una impronta conservadora, una impronta que se opone a la secularización de la sociedad chilena, en donde se retrotrae en muchos elementos que ya son parte del sentido común de los chilenos. Que también en el terreno económico, que era donde había que realizar una serie de cambios para que se pudiera generar una constitución que permitiera distintas propuestas, ellos favorecieron instrumentos que son instrumentos que tienen un claro sesgo ideológico. Entonces, tampoco esta constitución se transforma en una constitución que puede ser un sostén fundamental y básico para el desarrollo de la democracia chilena. Por eso, nuevamente, me veo compelido a votar en contra. Tú, Ernesto, en la entrevista también decías que esta visión valórica contraria a la secularización de la sociedad chilena, al sentido común en ese plano de la sociedad chilena, lo veías especialmente en los derechos de las mujeres, en la autonomía de la mujer. ¿Por qué? Y te lo pregunto porque desde Chile Vamos, desde el Partido Republicano, dicen que eso no es así, que es una constitución pro-mujer. Mira, yo no creo que sea una constitución pro-mujer. Yo creo que ahí hay una visión respecto a la autonomía de la mujer, donde tenemos retrocesos respecto a la situación que tiene la sociedad chilena hoy. Y eso está influido por una visión que es una visión extremadamente conservadora en esa dirección. Y bueno, y esto tiene que ver no solamente con los aspectos de la sexualidad, por decirlo así. Tiene que también ver con los aspectos del rol político, de la participación política, de una sociedad que reconoce plenamente el rol de la mujer. El error de fondo, Paula, es que se piensa la constitución, y yo creo que ese es el error que tenían ambos textos, se piensa la constitución con una confusión con un programa político. La constitución no es eso. La constitución tiene que ser una cancha, tiene que ser un espacio democrático en el cual las fuerzas democráticas puedan expresarse. Si tú ese campo, ese espacio democrático, lo haces inclinado hacia una determinada dirección, tú no vas a poder tener estabilidad política. Y respecto del tema del aborto en tres causales, que es uno de los debates constitucionales, para Jorge Correa Sutil, Lucas Sierra, Verónica Ondurraga, y varios juristas más y constitucionalistas, ponen en riesgo, podría poner en riesgo el aborto en tres causales, el cambio de la palabra que por el quién, sumado a otra norma que dice que todo menor de 18 años es niño. Pero por otro lado, desde Chile Vamos, tiene otros juristas, otros constitucionalistas, que dicen que no es así, que no lo ponen en riesgo, lo defienden categóricamente, y citan mucho a Carlos Peña, diciendo que él en una columna dijo que esto no era así. ¿Tú crees que esto pone en riesgo? Mira, yo creo que si esto no tuviera sentido para quienes lo propusieron, no lo habrían propuesto. O sea, si no tuviera una gran carga interpretativa, no lo habrían propuesto, porque las cosas habrían seguido en ese terreno con lo que se había logrado. Si se propone esto, es porque hay, en algún momento, en alguna cabeza, en alguna dirección, hay un deseo interpretativo. Ahora, la vez pasada en el proyecto de la convención, también hubo gente de centro izquierda que dijo, bueno, vamos a aprobar para reformar, ¿no? De hecho, fue la postura que tomó el PPD, después el PS, habían listas de cosas que se cambiarían. ¿Por qué esta vez tú no estarías por aprobar, para reformar, pensando que también, como dicen desde las personas que están a favor, ninguna constitución es perfecta y siempre pueden haber cosas que se pueden ir mejorando en el tiempo? Mira, en primer lugar, yo creo que es una forma también de expresar mi desacuerdo con las formas como se han hecho las cosas. En esta ocasión, había una experiencia anterior, que era una experiencia muy negativa, que se dio, y que tuvo ese resultado estruendoso, digamos, en la urna. Aquí estuvimos muy cerca. Se hicieron varias etapas. En esa etapa, fueron etapas donde hubo una discusión pluralista. La comisión de expertos. La comisión de expertos, claro. La comisión de expertos llegó muy cerca de encontrar una solución de una constitución que es donde pudieran caber todos. Es decir, hubo todo ese proceso, y una vez que hay ese proceso, llega esto al consejo, y al consejo llega y aparecen cuatrocientas enmiendas. Entonces, aquí es imposible no pensar que hubo una intención política de que algo que se estaba construyendo como una constitución en la cual se podía generar una estabilidad democrática, se trató de que eso no pasara. Después morigeraron algunas cosas, pero ya el daño estaba hecho. Sí. ¿Y cómo ves tú ahí el papel de Chile Vamos? Porque, claro, republicanos, por su parte, dicen, bueno, nosotros nunca hemos escondido nuestra agenda, estoy aquí parafraseando, tampoco estaban a favor de otra constitución. Esto de que quieren revertir el aborto en tres causales estuvo en el programa presidencial de José Antonio Castro en primera vuelta, es parte de su agenda, han presentado proyectos de ley para revertirla. O sea, digamos, no hay misterio de cuáles son sus ideas políticas, cuál es su agenda. Pero Chile Vamos estaba embarcado en el proceso con la comisión experta, llegaron a ese acuerdo donde tenían ahí una correlación de fuerzas que los hacía muy influyentes y fueron parte de esta promesa durante la campaña pasada de hacer una constitución que nos una, una hecha con amor, una hecha, digamos, en que el país se pueda encontrar. Mira, yo creo que Chile Vamos, como en este caso, comete un grave error, comete un grave error político también. Comete un grave error político que tiene algo que ver con el error político que cometió la centro izquierda hace algunos años. Cuando dejó de lado, menospreció su experiencia, menospreció la obra construida, que era una obra que tenía límites, que tenía errores, pero que llevó a Chile a tener un nivel muy importante, no solo de crecimiento económico, sino también de caída de los indicadores negativos en lo social. Entonces, cuando las fuerzas pierden su personalidad, naturalmente, cometen un error político. a la centro izquierda le va a costar mucho retomar su lugar en el país, le va a costar mucho. Y yo creo que un país como el nuestro requiere de una centro izquierda fuerte. La centro derecha está en el mismo camino, está en el mismo camino. ¿Se ha subordinado al Partido Republicano? Yo creo que hay una subordinación. Yo no creo que toda la centro derecha esté en las posiciones, si no, no existiría, si no, no existiría el Partido Republicano. El Partido Republicano es, como dijéramos, el guardián del templo de las posiciones más conservadoras. Y, por lo tanto, todo este camino recorrido por la centro derecha con intelectuales nuevos que surgen, que ponen cosas en cuestión, que plantean la necesidad de los acuerdos, yo creo que para ellos va a ser un retroceso grande. Y, claro, van a tener una ventaja en el corto plazo, porque en el corto plazo se dan los acuerdos políticos, las elecciones, etcétera, pero es una caída en el largo plazo. ¿Ha bailado al ritmo de republicanos, como dicen algunos? Yo creo que ellos hicieron algunos esfuerzos, eso hay que reconocerlo. Hay personas dentro de la centro derecha que hicieron esfuerzos que se hicieron, pero al final de cuentas, cuando los republicanos, por decirlo así, apretaron, ellos cedieron. Sí. Ahora, ¿qué pasa con Evelyn Matei, que es la, digamos, la líder, futura, digamos, candidatura presidencial, o la que pinta hoy día dentro de Chile, vamos con mayores posibilidades? ¿Por qué Evelyn Matei quedó en una posición complicada, porque por un lado dijo y este proceso como va yendo, es una cosa que no está siendo una constitución de consenso, pero luego anunció que iba a votar a favor y ahora tenemos la duda de si va a participar o en qué capacidad o de qué manera en la campaña y le han pedido que lidere el comité o la comisión de mujeres justamente para poner el mensaje de que es una constitución que es pro mujer. Yo creo que ella está en una situación de bastante aislamiento en este cuadro político, porque todo su discurso ha sido un discurso en términos de apertura, un discurso en términos más liberales, más seculares, etcétera. Y entonces yo creo que este no es el cuadro que a ella le conviene para reforzarse y creo que eso es lo que estamos viendo. Entonces, tendrá que hacer, tendrá que generarse una dinámica nueva dentro de los sectores más liberales de la centro-derecha para poder coincidir con la persona que aparece a la cabeza de la popularidad dentro de ellos. Sí. Ahora, ¿qué pasa con Amarillos y Demócratas? Sobre todo Amarillos es un partido muy cercano a ti que ya anunciaron, bueno, anunciaron completamente que están a favor y están haciendo, digamos, bastante comunicación a favor del texto y que dicen que es un texto mucho mejor que la constitución del 80 y que respecto de la visión que tienes tú, tienes una visión diametralmente distinta. En una entrevista a Christian Barker le preguntaron esto y dijo, bueno, yo valoro mucho a Ernesto Tone, lo admiro mucho, pero estoy y considero que esta constitución es mejor que la del 80 y estoy convencidamente, digamos, por el afuera. Claro, no, yo creo que ellos tienen esa convicción, entonces yo no podría sino decirte que yo a Christian Barker también lo quiero mucho y lo valoro mucho y creo que jugó un gran papel en el momento en que hubo que tener una posición de gente de la centro izquierda que decía, no, yo sigo siendo de centro izquierda y esto no me gusta, pero creo que cometen un error, que ellos cometen un error, que ellos cometen un error porque se colocan en una situación en la cual, como te dijera yo, ponen en valor algunos aspectos positivos que ese texto tiene, por supuesto, en el sentido, por ejemplo, de los aspectos electorales, etcétera, que tiene cosas que verdaderamente deberían hacerse, pero yo creo que por decirlo así, desde el punto de vista global, desde el punto de vista político-cultural, se comete un grave error en matricularse con esto. Sí, desde el punto de vista político, con toda la experiencia que tienes tú como habiendo estado, digamos, trabajando como asesor del segundo piso del presidente Lagos y también como intelectual, ¿es compatible apoyar esta constitución, este proyecto, con definirse de centro izquierda? O sea, con definirse progresista? Mira, yo soy poco amigo de poner definiciones a las personas, porque a mí me ha molestado mucho cuando yo he tenido posiciones distintas a otras personas de izquierda que yo respeto mucho y se me ha tratado de negar el hecho de que yo soy una persona de una izquierda democrática, de una centro izquierda en ese sentido y por lo tanto no quiero caer en lo mismo de decir no, mira, esto se puede. Yo creo simplemente que la gente puede equivocarse y que puede sentirse de centro izquierda, puede sentirse de izquierda y considerar que tácticamente esto es lo mejor para el país. Eso puede suceder. Yo creo que es un error. Ahora, lo que ha pasado también en esta ocasión a diferencia de la vez pasada es que se ha reunido bastante la centro izquierda con la izquierda de nuevo, ¿no? Estás tú, Genaro Arriagada, estoy aquí nombrando personas que votaron rechazo la otra vez. Jorge Correa, Sutil, ha sido muy crítico del texto, Andrés Aldívar, Ignacio Walker, personas que también tuvieron mucha relevancia, digamos, influencia la vez pasada justamente porque estuvieron en contra y también el expresidente Lago se definió en contra, ¿no? Con argumentos, su argumento es que esto impone un veto que impide que se discutan políticas públicas de un determinado pensamiento político y que él no puede estar a favor de algo que vete esa posibilidad, ¿no? Habiendo vivido él además el veto de la derecha tal como dice durante su gobierno. Esto está creando una reunión de cierta manera de una centroizquierda con la izquierda esta convergencia o es una convergencia transitoria. No, mira, yo creo que primero hay que desdramatizar la situación porque yo creo que sea cual sea el resultado no estamos viviendo una situación dramática, una situación catastrófica donde el país corra riesgo, digamos, de una situación de división insanable en el país. Ese es un primer elemento que yo quiero señalar. yo creo que en los dos casos es necesario hacerles cambio a la constitución, ya sea a la constitución que existe hoy día como a este proyecto y ese cambio yo creo que hay que respirar, tomar una pausa, tomar vacaciones constitucionales como dicen, tomar una pausa, claro, vacaciones suena un poco frívolo, pero tomar una pausa frente a esto, pensar que hay dos fracasos si fuera así tremendo y posteriormente poder hacer reformas en las cuales se encuentren acuerdos para la una o para la otra según lo que según la cual gane en este plebiscito y eso se puede hacer a través de la institucionalidad democrática. Ahora, Matías Walker propuso, dijo que él quería cambiar, que de hecho el día 18 de diciembre él iba a proponer cambiar dos cosas que le parece que no quedaron bien, uno el qué por el quién, o sea, reponer el qué por el quién y lo segundo en los derechos de los niños, o sea, los niños y niñas como también derechos, digamos, sujetos de derechos en sí mismos y no solamente el derecho preferente de los padres que está bastante repetida en toda la constitución, pero de Chile Vamos dijeron y desde el Partido Republicano muy molestos con él diciendo esto sigue el tema, digamos, esto no cierra el tema ahí, ¿qué votos va a haber, digo yo, para hacer algún cambio en algún sentido en el otro? Yo no creo que al otro día haya que empezar esto, porque, ¿cómo decirte, Paula, Chile está en dificultades? O sea, Chile no está en una situación catastrófica, pero Chile está en dificultades y el mundo está en dificultades. Estamos viviendo en un mundo donde hay dos guerras, que pueden ser guerras en expansión, estamos, eso desde el punto de vista geopolítico, estamos en un mundo en donde la economía no crece, donde los países que son muy importantes desde el punto de vista comercial, como es China para Chile, está en una situación difícil, donde en Estados Unidos podemos tener para la democracia una desgracia que sería que ganara Trump en el futuro. es decir, estamos en un mundo, yo no recuerdo de haber vivido en un mundo con tantas dificultades como el de hoy. Chile es un país relativamente pequeño, con poca población, que vive muy ligado con lo que pasa en el comercio mundial, con la fuerza que tengan las instituciones multilaterales. Chile no puede tener un nivel de conflicto demasiado grande, no puede, no va, ¿comprendes tú? Entonces, Chile tiene que preocuparse de los problemas también que tiene que son muy graves. Chile tiene que retomar el crecimiento, Chile tiene que terminar con esta situación de inseguridad ciudadana tan grande que es un proceso lento, si eso no se va a hacer sería demagógico decir que eso se va a hacer de un día para otro. Entonces, yo creo que el tema constitucional hay que desdramatizarlo, hay que colocarlo en un terreno en el cual se puedan ir discutiendo, debatiendo y poder hacer los cambios. Así reforman, o sea, ¿se cerró el momento constitucional? Yo creo que en todo caso eso se cerró. Hay quienes andan diciendo que ahora parte la asamblea constituyente, yo creo que francamente no hay condiciones políticas para eso. Bueno, y el presidente Boric fue muy claro también en decir que se acababa El presidente Boric ha sido claro y yo creo que es una persona que ha demostrado que ha ido avanzando en cuanto a eso. ¿Cómo lo ves al presidente Boric hoy día? ¿Qué rol debiera tener ahora y qué elementos debiera tener la campaña del en contra? Yo creo que él hace bien en tomar distancia porque es él el que sigue gobernando posteriormente y va a tener que gobernar en cualquiera sea la situación, en cualquiera sea quien gane, si él en contra o él a favor y entonces él hace bien en tomar distancia como presidente de la república de aquello en lo que debió hacer la otra vez y que cometió ese grave error pero la gente va cambiando la gente y tiene que ir saliendo también de una cierta ambigüedad de esa ambigüedad que está dada por el tipo de coalición que tiene y en el tipo de coalición que tiene hay sectores que esto de la constitución del reforzamiento de la democracia etcétera no es lo que les quita el sueño Ahora, ¿ve a socialismo democrático con un papel más central hoy digamos de cómo partió? Por supuesto que está precisamente porque lo otro no alcanzó a constituir un gobierno no alcanzó a constituir un gobierno no solamente en las ideas y en esta idea refundacional que fue una idea muy mala es una idea que fue muy rechazada por la gente sino también en la gestión una periodista importante habló de dejadez respecto a esto entonces está muy buena la palabra porque no es una palabra digamos de una crítica frontal sino de decir cuidado la gestión del día a día en política lo hace todo lo hace todo ¿Y cómo debiera ser la campaña del En Contra? ¿Cómo debiera plantearse? Porque ya está desplegada la campaña de la Favor y el Partido Republicano tiene muchas digamos redes en redes sociales y aparece un video de José Antonio Kass llamando a votar a favor ¿Cómo debiera ser desde la gente que va a votar en contra como tú lo central? Yo creo que lo que tendría que ser primero no es una campaña alarmista es una campaña en que digan miren señores ojalá pudieran decir eso porque sería una gran cosa nosotros cometimos errores aprendan de nuestros errores en el pasado y frente a esta entiendan que no es esta una base que puede generar un acuerdo estable un acuerdo estable en el que quepamos todos y por lo tanto sigamos trabajando esto a través de las instituciones a través de las instituciones que da la democracia para llevar adelante las reformas constitucionales sí y por último es posible que el mismo congreso haga una reforma que lo afecte en términos de cambiar por ejemplo poner un umbral del 5% como está en el texto constitucional para los partidos que tengan derecho a tener representación parlamentaria que ese es uno de los temas que se reconoce como positivo por alguno así es el sistema político y tienen también razón en ese sentido porque hasta ahora a mí me gustaría ver incumbentes menos mezquinos y ahí hay una responsabilidad también de los votantes hay incumbentes menos mezquinos ¿cómo se va a considerar que los incumbentes por el hecho de ser incumbentes su principal preocupación sea cómo van ellos? es una cosa que te habla de una cierta degradación de la vida democrática por lo tanto el tema no es solo de reglas sino también de lo que yo llamo el tejido democrático el tejido democrático que tiene que existir y eso tiene que ver con representantes que no estén allí porque si no la caricatura que hace la antipolítica de la política y la antipolítica es tan peligrosa que siempre termina en dictaduras o en gobiernos autoritarios la caricatura que hace la antipolítica comienza a tener tonos de verdad en eso entonces yo creo que incumbentes o no incumbentes tienen que aceptar que hayan exigencias mayores y que no sea solamente una cosa de conveniencia de ellos Ernesto Tone muchas gracias por esta conversación gracias a ti Paula y antes de irnos a una pausa les cuento que nuestro siguiente invitado es el ex ministro de educación Raúl Figueroa hoy es decano de políticas públicas de la universidad Andrés Bello y con él conversaremos de la crisis de educación que hoy golpea a Atacama las reformas que hay que hacerle a la nueva educación pública y cómo crear las condiciones habilitantes para un acuerdo con Chile Vamos Raúl Figueroa bienvenido a Influyentes muchas gracias Paula bueno ahora en tu faceta académica como eres hoy día eso no significa que no hayas dejado de estar 100% metido en el tema de la educación y educación pública está en una crisis gravísima por lo que ha pasado en Atacama lo que ha vuelto la mirada a la nueva educación pública esta ley 21.040 que se promulgó en el gobierno de la presidenta Bachelet y que también te tocó a ti implementar como ministro de educación algunas de las partes y que hoy día quiero partir directamente con la pregunta Raúl desde Chile Vamos desde el partido republicano están diciendo a raíz de lo de Atacama hay que congelar o incluso revertir la desmunicipalización que implica la ley 21.040 tú eres partidario de volver atrás y dejar digamos votar a la basura el proyecto de la educación pública yo soy partidario de hacerle cambios profundos a la ley que está vigente pero eso no significa necesariamente retotraer el tiempo digamos a lo que existía antes yo fui muy crítico del proyecto de ley que luego se transformó en la ley de la nueva educación pública yo era consciente de que existían problemas en los municipios pero junto con otras personas que participamos del debate éramos de la idea que esos problemas se podían solucionar pero manteniendo las características positivas de lo municipal la idea de una amplia descentralización lo fundamental de que quienes toman decisiones están cerca de los problemas y con mucha flexibilidad lo que había que hacer a mi juicio era profesionalizar al máximo esa gestión local sacándole los elementos políticos que ciertamente incidían en ciertas dificultades poner incentivos más claros y sobre esa lógica construir una educación pública que fuese satisfactoria para las necesidades de la familia lo que se hizo en definitiva fue algo distinto yo creo que no mantuvo lo virtuoso de la descentralización generó dificultades en términos de identificar quién es el responsable en cada territorio ahora encargado de gestionar la educación pública genera muchas dificultades también en la transición que fueron advertidas los municipios que tienen que entregarle el servicio educacional a los nuevos servicios locales no tienen ningún incentivo para mantener los establecimientos para en el fondo seguir invirtiendo en calidad claro y además están entregando con más personal digamos están abultando la planilla ¿no? claro tienen incentivos más bien para hacer pequeñas ganancias políticas en ese en ese traspaso y junto con ello se crean una institucionalidad pública con todo el peso del Estado si vamos a ampliar el aparato estatal es fundamental que primero se modernice el Estado se flexibilice se establezcan reglas que manteniendo un adecuado control permitan también una gestión muy ágil entendiendo que la educación es por definición muy dinámica entonces esas eran las críticas lamentablemente no fueron del todo escuchadas y luego paradójicamente siendo habiendo sido muy crítico me tocó primero como subsecretario luego como ministro instalar este nuevo sistema de los 70 nuevos servicios locales de educación 11 los 11 existentes hoy día fueron instalados implementados durante el gobierno en el que a mí me tocó participar y vimos ahí también las dificultades ya no en la transición ya no en la lógica más completa más conceptual de este nuevo modelo sino que vimos también las dificultades concretas de lo difícil que es gestionar un aparato público pesado burocrático muy capturable políticamente en un contexto en el que la educación necesita todo lo contrario claro y es lo que hemos visto ahora en el caso del SLEP de Atacama en que en el fondo se está cayendo a pedazos el edificio hay plagas de ratones los baños tan malos y nadie como que es responsable como que nadie es la persona que dice bueno esto tiene que arreglarse o haberlo ya arreglado quiero como esta es una política que atraviesa gobiernos ha atravesado tres gobiernos y como bien dices tú te tocó implementar SLEP ¿qué tienen de bueno los SLEP? porque hemos visto todo lo malo todo lo que has comentado tú es un servicio centralizado un servicio público que tiene las reglas del servicio público que evidentemente evita que haya no sé robos malversaciones y por lo tanto tiene muchos pasos y se ha explicado eso así como los problemas de la transición pero tiene cosas buenas y te lo pregunto también porque Mauricio Bravo que es vice decano de la Facultad de Educación de la UDD decía que los SLEP aparte de todo lo malo digamos han fortalecido la gestión técnico-pedagógica que cuentan con un enfoque en la formación integral y que han implementado mejoras en la infraestructura todos factores que contribuirían a fortalecer la educación ¿estás de acuerdo? yo creo que lo positivo que tiene esta reforma es el giro único que tienen estas entidades respecto de la educación no se cruzan intereses o al menos conceptualmente esos intereses no se cruzan creo que la idea de tener un órgano que tenga por única y principal función la administración de los establecimientos educacionales en un determinado territorio es algo positivo y eso deriva a que el foco de las preocupaciones de quienes están llamados a dirigir estos servicios debiese estar fundamentalmente en asegurar una gestión muy eficiente para que cada peso se destine efectivamente donde están las necesidades y a incorporar una gestión pedagógica que se traduzca en mayor calidad para esos alumnos eso conceptualmente en este diseño debiese estar lo que pasa que tiene tantas otras dificultades que se pierde ese elemento ¿y eso que decía el decano de la UD ¿es verdad? ¿tú también coincides que esas cosas han mejorado? creo que a ver yo voy a ver un ejemplo que es interesante para poner también elementos positivos durante la pandemia todos fuimos testigos de como el mundo particular subvencionado fue mucho más activo en la apertura de las escuelas cada vez que era posible y el mundo de la educación pública fue muy reacio a abrir las escuelas los alcaldes precisamente y esto fue transversal políticamente si bien hay honrosas excepciones tuvieron mucho temor para abrir las escuelas porque tenían miedo del efecto político que eso podía tener en cambio en los servicios locales de educación que existían durante la pandemia se generaron mucho más aperturas de establecimiento porque había una lógica más funcional hacia el objetivo específico de poner a disposición el alcalde podría claro estaba preocupado de su popularidad o que pasaba su elección el alcalde estaba tan preocupado de su elección que de alguna manera la apertura de colegios municipales iba muy dependiente de cuándo eran las elecciones y cuando estaban a punto de abrir ¿te acuerdas que se cambiaron las elecciones? se produjo un freno en los que estaban a punto de abrir ah no voy a esperar un mes más porque no puede hacerlo durante la campaña porque corro un riesgo ese riesgo político al menos conceptualmente no lo tienen los servicios locales de educación en la práctica durante la pandemia vimos que fueron mucho más eficaces pero tienen otros riesgos políticos que es en parte lo que estamos viendo en Atacama captura política hay una captura unas presiones lamentablemente los caciques locales eligen la educación como un campo de batalla y son los niños los que pagan el precio exacto y lo que se ha visto en lo de Atacama que hay que decir también no es lo que pasa en todos los otros SLEP como dice la ex ministra del piano también en la misma región está el SLEP de Huasco que funciona bien hasta donde se entiende entonces este es un caso que si bien es importante y si bien pueden haber en otros SLEP los mismos problemas y los que vendrán hay que subsanar esto no están todos en el mismo caso pero lo que se ve claramente es una falta de idoneidad en muchas de las personas que están a cargo desde luego las personas principalmente responsables del SLEP respectivo que dejan que esta situación se desenvuelva delante de sus ojos sin tomar acción la acción de arreglar lo que hay que arreglar hablar con el colegio de profesores buscar un lugar alternativo donde hacer clases no sé en fin es un escándalo que estén más de 60 días 30.000 niños sin clase claro en el fondo yo creo que quedan tres cosas en evidencia aquí uno los problemas de diseño que hemos conversado dos esta captura política que tiene un efecto concreto y tres algo que es vital la absoluta falta de gestión de la cual hemos sido testigos cualquiera que sea el sistema el sistema municipal los nuevos servicios locales de educación las mejoras que se hagan los cambios que se implementen requieren todos mucha capacidad de gestión lo que hemos visto en este momento en Atacama es una incapacidad de gestión política y técnica brutal al punto que hubo declaraciones poco afortunadas el ministro Cataldo decía esto es un problema del Estado como si el Estado no se gestionara el Estado requiere mucha gestión y por eso requiere si un ministro no tuviera la posibilidad de arreglar un problema como este o tratar de arreglarla claro en paralelo el director de educación pública nacional mientras la crisis está en Atacama estaba en Puerto Williams o sea el lugar literalmente más lejos que pudo encontrar para manejar una crisis que requiere estar encima gestionar tomar decisiones obviamente siempre se podrían requerir más recursos pero no es un problema esencial de falta de recursos los recursos están pero tienen que gestionarse para que lleguen rápido para que apunten a las necesidades concretas para que se destinen donde están las verdaderas necesidades y además en el tema de los recursos el otro problema es que claro pueden faltar recursos como digamos no sería nada raro pero el problema es que como se ha traspasado gente de los municipios cuando el municipio entrega al SLEP sus colegios sus jardines entrega a todas las personas sus deudas previsionales en algunos casos ha subido sueldos ha pagado bonos y todo eso se carga digamos llega al SLEP con una mochila económica y eso habría que limpiarlo antes de ver si necesitan más recursos claro y capacidades técnicas también uno de los principales problemas y esto es mucho consenso de la educación en Chile y en particular de la educación pública tiene que ver con las menguadas capacidades en lo técnico en lo profesional hay mucho esfuerzo hay mucha vocación pero es importante subir el nivel de esas capacidades a nivel de la escuela y a nivel de la estructura que dirige el sistema educativo en el caso de los servicios locales había una promesa de que quienes iban a estar llamados a controlar los nuevos servicios iban a tener capacidades técnicas iban a ser elegidos por alta dirección pública elegidos por alta dirección pública con con mayores exigencias con mayores rigores para poner la gestión en ese fondo y esa promesa en la práctica y también se advirtió entonces dijimos bueno lo más probable es que las mismas capacidades menguadas que tenían los municipios se traspasen a los nuevos servicios y ahí hay un hay un conflicto también político porque en definitiva esto requiere que se tomen decisiones difíciles son duras pero significa que si queremos mejorar las capacidades bueno quienes no tienen las capacidades para el nuevo perfil no debiesen estar en aquellos cargos y debésemos ser capaces de buscar y contratar personas adecuadas para el nuevo perfil de gestión eso la práctica no se da y la captura política se cruza en ese ámbito porque empieza a primar el interés de los caciques de la zona y que instalan a las personas que son funcionales a sus propios objetivos dejando de lado el interés de los alumnos ahora dicho ya como has dejado claro que no te parece para nada que haya que desmunicipalizar o sea remunicipalizar ni tampoco volver atrás ni crear una nueva ley de educación pública sino que lo que hay que hacer es arreglar esto que sería como las cuatro medidas fundamentales que hoy día el ministro Cataldo debiera tomar o proponer si es un proyecto de ley para arreglar esto y tú presentaste un proyecto de ley el 2021 que fue rechazado por la oposición de ese momento el actual oficialismo después el ministro Ávila también presentó otra que tampoco tuvo buen destino pero más allá de quien sea oposición y oficialismo la educación debería ser de los temas que tengan políticas de Estado como esta que atraviesan gobiernos ¿no? ¿qué debiera ser los cuatro digo de nuevo cinco temas clave que debieran ser las enmiendas para que la nueva educación pública pueda seguir avanzando y sea realmente buena y cumpla su promesa de que más allá de de quien dependan las escuelas y los colegios le brinden a los niños y niñas una educación de calidad pública gratuita igual para todos a ver sin entrar en el detalle porque obviamente pueden ser cosas muy complejas pero yo creo que son los siguientes ámbitos primero fundamental hacerse cargo de la transición decíamos que los municipios no tienen incentivos para seguir manejando adecuadamente la educación antes de traspasarla y al contrario tienen más bien incentivos para dejar de invertir para subir costos donde no corresponde y dejar de invertir donde sí corresponde por lo tanto es fundamental que las reglas de transición se revisen para responsabilizar hasta el último día e incluso después me atrevería a decir a los alcaldes de lo que están entregando de ponerles un estándar de entrega que significa que los establecimientos tienen que cumplir con ciertas características que la planilla digamos de renumeraciones tiene que tener ciertas características el problema de la sobredotación es un problema que afectaba mucho a la educación pública en que se contratan más personas que las que se necesitan y por lo tanto es muy difícil gestionar los recursos porque se van en más personas que las que son requeridas para una educación de calidad en ese lugar entonces mucha responsabilidad en el traspaso y ahí hay que hacerse cargo de varias cosas y ponerle límite a los alcaldes que debieran haber cumplido con su deber digamos en primer lugar ponerle límite y hacerlo responsable claro hacerlo responsable entonces este estándar más exigente de traspaso con responsabilidades claras respecto de quien tiene que entregar lo segundo es que hay una especie de limbo hoy día entre que se crean los servicios locales y se van nombrando las autoridades y hay que ir tomando decisiones y hay que tener nosotros lo propusimos en ese proyecto de ley un mecanismo en el que al menos transitoriamente el nuevo servicio pueda desde que se crea efectivamente funcionar y mientras se llenan los cargos bueno que desde la dirección de educación pública se pueden tomar decisiones de gestión no políticas de gestión que permitan que si se entrega a un alto nivel se mantenga ese mismo nivel y no hay un deterioro mientras se instala el servicio local por razones burocráticas que se paralicen el fondo del trabajo exacto tercero flexibilizar modernizar el estado y si no somos capaces de un acuerdo para modernizar el estado en general que sería el óptimo bueno tomemos los servicios locales de educación como un espacio fundamental donde el estado debe tener una gestión moderna y que me refiero con gestión moderna donde sus funcionarios respondan por sus resultados si no dan con los resultados esperados no podemos entonces apernar funcionarios a esta nueva estructura porque el sistema educativo necesita agilidad tú necesitas así como los colegios que una innovación que se podría hacer en los colegios públicos que los directores puedan armar sus propios equipos empoderar al director del colegio para que pueda armar sus propios equipos y que pueda hacer los cambios con la velocidad necesaria a nivel de arriba también profesionales responsables idóneos enfocados en la gestión que puedan armar equipos con las mismas características y si no funciona darle velocidad contratar y despedir de manera más ágil por supuesto y es que en parte lo que necesita el aparato estatal en general pero acá yo creo que hay que hacerlo urgente y por último identificar los responsables decíamos los municipios tenían varias dificultades pero tenían una virtud y es que para los apoderados el responsable de la educación municipal estábamos claro que era el alcalde la alcaldesa y por tanto tenía una puerta que ni iba a tocar y si eventualmente no habían reacciones había un escrutinio público donde se hacía efectiva esa responsabilidad yo no digo que tengan que ser elegidos los directores de los servicios puede ser pero no es mi posición pero sí que haya responsabilidades claro hoy día hay muchas están diluidas las responsabilidades entre el ministro el director de educación pública el director del servicio local al punto que este paro de Atacama como que no había claridad de quién era el interlocutor terminó resolviéndolo el ministro en su oficina con bastante presión llegaron en una micro a negociar en su oficina ¿qué posibilidad hay de que esto se transforme en un acuerdo? y te lo pregunto porque cuando tú fuiste ministro de educación tú dijiste hay que reabrir los colegios hay que reabrir los colegios etcétera fuiste realmente desde el principio dijiste aunque me cueste el puesto hay que reabrir los colegios el colegio de profesores se opuso se opuso mucha gente y también te acusaron constitucionalmente el oficialismo de hoy oposición en ese minuto por reabrir los colegios algo que el mismo presidente Boric ha reconocido que realmente habría que haber reabierto los colegios visto ahora lo que ha significado para todos esos niños y niñas el impacto en aprendizaje y no solo en eso en su bienestar emocional en su salud mental ¿no? entonces ahí realmente haber sido expuesto a esa acusación constitucional haber pasado todo eso por algo que tenía todas las razones en lo que estabas haciendo era tu deber reabrir los colegios como ministro de educación también puede crear un ánimo de cierta revancha a lo mejor no entiendo lo personal pero en el sector de decir bueno la otra vez quienes hoy día gobiernan nos acusaron constitucionalmente a este gobierno por querer reabrir los colegios entonces ahora que están aproblemados con esto de la nueva educación pública que además es del gobierno de la presidenta Bachelet porque nosotros vamos a tener que dar los votos en el fondo para arreglar este problema mejor que terminen ellos con su propio problema sin poder arreglarlo porque la verdad es que sin esos votos no se va a poder hacer una ley ya hay dos leyes que no se han podido pasar para arreglar la nueva educación pública ¿qué le dirías tú a tu sector? yo creo que hay espacio para un acuerdo pero ciertamente hay una enorme responsabilidad del gobierno de generar las condiciones políticas para que ese acuerdo se pueda producir y eso significa está bien los reconocimientos está perfecto porque en algo ayudan ¿eso fue suficiente para ti? lo que pasa es que yo no tengo ningún tipo de rencor en esto porque yo creo que el tema central eran los alumnos y lamentablemente el daño que se le provocó a los alumnos no se recupera con excusas y por lo tanto en lo personal yo siento que estaba muy convencido de lo que tenía que hacer y me parece bien que quienes hoy día gobiernan y que fueron muy mezquinos en su oposición reconozcan el error en el que incurrieron y está perfecto el punto está en cómo resolvemos el problema que generaron con esa oposición y con los niños que ahora de nuevo están sin clase exacto a eso me refiero el fondo el problema no es uno uno está en un ambiente político y tiene que asumir esos temas lo grave es que cuando eso tiene consecuencias tan negativas en niños y jóvenes que se juegan su presente y su futuro tenemos que ponernos las pilas y por lo tanto yo creo que se pueden hacer acuerdos pero esos acuerdos requieren que se den las condiciones políticas ¿y cuáles serían esas condiciones en el fondo? yo creo que acá es fundamental que el gobierno sea primero que priorice la agenda el problema de la educación pública se enmarca dentro de un problema mayor y es que tenemos una urgencia educativa que resolver y ha sido imposible que el Ministerio de Educación y el gobierno ponga primero que el gobierno ponga la educación como prioridad para este gobierno lamentablemente la educación no ha sido prioritaria segundo para el Ministerio de Educación lo importante que se debe hacer no ha sido prioritario tampoco la agenda ha sido muy confusa que el cambio de paradigma que ahora el ministro Cataldo asumió con la reactivación como mandato presidencial de que tenía que dedicarse a la reactivación pero ese mandato no tiene nada concreto no hay nada concreto en el presupuesto y el plan de reactivación la comisión que trabajó pero no tiene gestión cuáles son los plazos cuáles son las metas cuáles son los recursos cuáles son las medidas cómo se controla cómo se le hace seguimiento no existe nada de eso y no existen otras cosas porque la agenda del Ministerio de Educación sigue estando capturada por los intereses del gremio de los profesores y por otros intereses políticos a mi juicio para poder avanzar en un acuerdo el Ministerio de Educación tiene que dar señales inequívocas de que su agenda no está capturada por grupos de interés y me refiero específicamente a que la agenda de educación superior que está capturada por el grupo de interés de quienes apuntan a una condonación de las deudas del CAE y a la agenda escolar que está capturada por dirigentes gremiales que en el fondo usan a los niños como rehenes para su propio beneficio y eso requiere una actitud clarísima del gobierno que no sólo declare que no está a merced de estos grupos sino que derechamente renuncie a una agenda que hace imposible creer que están priorizando lo urgente Ahora, el ministro Cataldo ha sido bien crítico del colegio de profesores digamos diciendo que tienen que volver a clase ahora esta semana logró desarmar este paro o crear las condiciones para eso se encerró todo el día digamos todo el día miércoles a negociar directamente y parte de su trabajo en estos meses se ha ido justamente en bajar de paros al colegio de profesores siendo bien concreto Raúl para que se arregle la nueva educación pública luego de aquí en lo que va quedando digamos para que no vuelan a haber otros SLEP con los mismos problemas ¿qué debe hacer en lo concreto? porque para que esto no se trabe y no pase al siguiente gobierno en lo concreto específicamente en la educación pública hay que gestionar al máximo cada uno de esos servicios poner rápidamente a las personas más idóneas en términos de su capacidad de gestión identificar los verdaderos problemas que tienen que ver en algunos casos con la infraestructura en otros casos con la gestión no perderse en problemas que no existen si tú miras la agenda del ministerio y tú dices bueno ¿qué vamos a hacer? empiezan a salir ideas respecto del mundo particular subvencionado hoy día el problema central no está en los colegios particular subvencionados el problema central está en la educación pública y ahí es donde el gobierno tiene herramientas y tiene que mostrar que es capaz de arrepangarse las manos y gestionar ¿ves mejora entre la gestión del ministro Marco Antonio Ávila y del ministro Nicolás Cataldo? yo creo que la gestión del ministro Ávila fue muy confusa y siento que el ministro Cataldo tiene un ánimo al menos más pragmático de tratar de alejarse de esa confusión y dar ciertas claridades pero creo que falta todavía porque si tú te fijas la agenda legislativa del ministerio de educación no existe y la que existe solo es funcional a los intereses gremiales de nuevo esa captura los recursos están capturados por el gremio los recursos adicionales que uno esperaría para mejorar lo que hay que mejorar están negociándose para el pago de la llamada de la ley para la condonación eventual de los créditos universitarios entonces la agenda de los recursos que es importante la carpeta que tiene el ministro de Hacienda en materia de educación no tiene nada que ver con las urgencias el ministro de educación tiene en su escritorio una carpeta que dice deuda histórica una carpeta que dice condonación del CAE ¿dónde está la carpeta? resolvamos las urgencias no existe esa carpeta eso es gravísimo o si existe no es tan claro cómo va a ser por último hay quienes dicen que en este ataque que ha habido o no esta crítica muy vehemente no solo a la SLEP de Atacama sino a la nueva educación pública en general hay también un cierto oportunismo político de criticar a la expresidenta Bachelet porque es una ley que se impulsó y se hizo en su gobierno especialmente por el hecho de que bueno es la figura política que tiene la primera mención espontánea como preferencia presidencial según la última criteria desde el progresismo o sea tiene ella tiene ese lugar es la primera figura nombrada espontáneamente como quien le gustaría que fuera presidente del lado por supuesto de la centro izquierda de la izquierda entonces de cara a que ella pudiera pensar a una candidatura 20-25 que aunque ella lo descarta bueno los políticos siempre dicen que no hasta que es la posibilidad que hay también una intención de atacar esa posibilidad de atacándola a ella ¿hay algo de eso? yo no lo veo en este caso lo que ocurre es que la agenda educacional del segundo gobierno de la presidenta Bachelet que fue muy amplia educación pública el tema del lucro el tema de la selección el tema del copago esa agenda completa que hizo que todos los esfuerzos de educación se destinaran aspectos estructurales y que lamentablemente alejó los esfuerzos de la política pública donde debiesen estar que es en la sala de clase esa agenda del segundo gobierno de la presidenta Bachelet no ha tenido efectos positivos entonces es razonable que cuando se empieza a notar con claridad que esa agenda no solo no ha tenido efectos positivos sino que incluso en algunos casos ha tenido efectos negativos es razonable que el mundo político empiece a exigir las responsabilidades respecto de esa agenda yo creo que no tiene nada que ver con el tema electoral tiene que ver un poco con voy a simplificarlo pero hasta cuando la derecha tiene que hacerse cargo de los problemas que la izquierda causa en materia de educación causó problemas porque fueron reformas mal diseñadas donde los problemas fueron advertidos donde hubo un voluntarismo extremo para sacarlas adelante y donde hoy día estamos viendo en parte las consecuencias y por tanto yo creo que eso es más bien lo que mueve al mundo de Chile Vamos para ser críticos respecto a lo que ahora fueron votadas transversalmente en su momento las leyes con los votos de la derecha hay que ser justo con esa transversalidad el gobierno entonces tenía los votos y por lo tanto la derecha lo que hizo fue participar de un acuerdo mayor para que los proyectos no fuesen tan malos como habían sido presentados originalmente Raúl Figueroa muchas gracias por esta conversación de hoy gracias a ti Paul y a ustedes como siempre muchas gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo domingo y